Un saludo para todos ustedes, espero que estén bien, guapos siempre, así que un saludo para todos ustedes, espero que estén como siempre, fabulosamente fabulosos, muy buenas. Acá las tortas, ¿no? ¡Oh my goodness! Un saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien, guapos siempre, y bueno, tenemos muchísima información, me abrumo de tanta información, es más, incluso debo decirle que hasta tuve que quitar un bonche de información, porque la verdad es que es un chiflo. ¡Oh, oh, oh, oh! Cielo, Leoncio, no sé qué voy a hacer con tanta información, y ahorita vamos a ponernos guapos, a ver si está cuadrado ahí, sí, ahí está, más o menos. Bueno, si no está cuadrado, lo cuadramos en un santiamén de un, dos, tres cachetadas guajoloteras, y cuadramos la información aquí. La verdad es que está hasta la, no, se van a llevar una verdadera sorpresa, pero una verdadera sorpresa, ¿por qué? Porque hay varias cosas interesantísimas aquí, que en esta ocasión, este, tenemos para todos ustedes, entre un bonchi, 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 bonchi de cosas, este, que sí vale la pena ver en esta ocasión. Y bueno, pues vamos a tenernos que irnos hechos, la roña, precisamente acá, este, acerca de, hay cosas muy interesantes, pues el día de hoy, digo, el día de ayer se dio a conocer algo que es muy importante para los compañeros de la resistencia, y dado que, pues un hombre de lucha, un hombre que admiramos, este, desde el momento en que empezaron las resistencias, si alguien se puede decir que ha sido resistente, ha sido filiberto, don Fili, este, Sánchez Gurrola, pues ha sido precisamente el general, ha sido algo así como un ícono de esta lucha, dígase lo que sí diga, hágase lo que se haga, y la verdad, si a dicha, es, este, importante, ¿no? Este, debo decirles que el señor, este, va a cerrar la arboleda, pues ha sido un ícono de esta lucha, y ayer, este, en una breve reunión que se dio allá por aquí, Rumbus, y que dijimos que no íbamos a poder asistir para que no salieran las autoridades, autoridades, autorizadas, según ellos, a querer cerrar la arboleda, o a mandarles multas, porque ya ven cómo se las gastan, ¿no? Entonces, que si había tantas gentes, etcétera, afortunadamente, fueron menos de la cantidad de gente que, este, que debe de haber, y que bueno, porque de esa manera no los estuvieron molestando, la verdad, sea dicha, por parte de, de esta gente, bueno, en fin, detallitos y detallones para los niños que son medios dragones, y bueno, hay tantísimas cosas que podemos decir el día de hoy, damas y caballeros, que vámonos inmediatamente a lo que viene siendo aquí las portadas, y bueno, un saludo para todos ustedes, en serio, que es importante que estemos al pendiente de todo este tipo de situaciones, la verdad, espérenme tantito, bueno, este, el día de ayer, el día de ayer, don Filiberto dio a conocer precisamente que cerraba la arboleda, y esto es muy importante, y yo creo que es de las luchas más representativas que hemos tenido, la verdad, sea dicha, y me da mucho gusto, me da mucha pena no haber estado allí, pero pues ya les dije que yo no iba a ir por esa razón, la verdad, también, hay que, hay que ser claros, y justos, y honestos, precisamente, en este, en esta situación, y bueno, pues don Fili, ayer, se clausuró oficialmente la arboleda, y la verdad es que, insisto, es un ícono en la lucha de las resistencias, un ícono de la resistencia, don Fili, este, pues, el comandante, este, va a ser, este, pues, hizo historia, entre otras cosas, todo mundo, fuimos a parar a la arboleda, este, a saludarlo, a estar allí con ellos, etcétera, etcétera, aunque a nosotros nos tocó ir pocas veces, la verdad es que siempre lo hicimos con muchas ganas, y con mucho aprecio, y esto es lo más importante que se puede decir, entre otras cosas, bueno, para empezar, precisamente, si les parece, vamos a escuchar un poquito de lo que dijo don Fili ayer noche. Buenas noches, buenas noches, si se oye, si, clarito, bueno, porque voy a cantar una canción, no, no se crean, no se crean, bueno, este, bueno, primero darle las gracias a todos los que están aquí presentes, el día de hoy, bueno, esto, esto nació de tres días para acá, ¿no?, entonces, pues, fue algo no muy preparado, pero bueno, hicimos la lucha y, y, pues, eh, a querer aprovechar, queremos aprovechar, no, para comentarles, eh, bueno, este, este, este evento, este festejo, esta celebración, pues, eh, un pretexto queríamos, ¿no?, para empezar, porque no nos reuníamos desde cuando, desde el día 23 de marzo, el lunes, que fue cuando se hizo el 21-22 la consulta y esperamos el lunes y en las mañaneras el presidente, bueno, dio los resultados de la encuesta y dijo que Constellición se iba, entonces nos juntamos aquí, hicimos una, una caravana aquí alrededor de la, de la cervecera y finalmente terminamos aquí haciendo una carnita asada, pues, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses, ¿no?, eh, y, pues, hace cuatro días el presidente vuelve a ratificar que Constellición se va, este, dos compañeras de nosotros que fueron a la Ciudad de México con unos documentos, entregarlos a Palacio Nacional y con la periodista, eh, Sandy Aguilera, que fue la que las entrevistó y fue la que le hizo la pregunta al presidente, ahí, en la, en la conferencia de prensa que da todos los días, y bueno, él ya se manifestó nuevamente que Constellición se va, que no cabe en Baja California, que se tiene que ir al sur, allá donde está el Sumacinta, el Papaloapan, eh, bueno, entonces, eh, pues, eh, nuestro querido amigo Víctor Escárpita dijo, a esto hay que festejarlo, hay que celebrarlo, y yo pongo la barbacoa, ¿no?, que salió muy sabrosa, gracias Víctor, gracias Víctor, aquí está, entonces, este, y pues, como siempre hacemos los festegos, luego empiezan todos, y hay que hacerlo, y que yo pongo este, lo otro, bueno, el caso es que, eh, se hizo este, este convivio. Y, bueno, este, una persona, amiga, compañera, de lucha, me habló, Philly, este, no voy a decir su nombre, porque no me, no me dijo que lo dijera, no me lo autorizó, no, este, yo quiero cooperar con ustedes para que pongan la música, la banda, el mariachi, lo que quieran, entonces, bueno, pues, es un aplauso para ella, ¿no?, y, bueno, pues, aquí está la música. Eh, quiero, eh, pasando a otra cosa, a otro tema, eh, aprovechar que estamos aquí reunidos, para darles una... ¡Se quiere llorar, señor! ¡Ahora se quiere llorar! Ese es el problema. ¡Anúncialo, anúncialo! ¡Madre no! ¡Rigo, ven, ayúdame, Rigo! ¡Profe, Domingo! ¡Venga, ayúdame! Y yo quiero, yo quiero anunciarles que, vente Víctor, Humberto, pues, eh, tenemos tres años, tres años y unos meses aquí en este campamento de La Boleda, este campamento que nació precisamente por esta empresa que tenemos aquí a 30 metros, la cerveza de Contenición Brands, entonces, que ya se va, compa, entonces, este, eh, lo que queremos anunciar es que el ciclo de La Arboleda, del campamento de La Arboleda, se cierra. ¡Ay, no! ¡Aplausos! ¡No, nos vamos! ¡No! ¡Nos vamos de La Arboleda! Cerramos este campamento, eh, lo empezamos a desmantelar, e incluso, pues, ya ven que faltan algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Entonces, bueno, estamos anunciando que nos vamos, cerramos. Este ciclo, cerramos este campamento, pero La Arboleda aquí sigue, los árboles aquí siguen, y yo estoy seguro, yo estoy seguro que, que nos vamos a volver a reunir aquí, nos vamos a seguir reuniendo, ¿cuándo? No sé, nos vamos a poner de acuerdo. Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos, cuántas anécdotas, cuántas cosas, eh, nacieron, pasaron, se planearon aquí en este campamento. Aquí nació la caminata que hicimos, aquí se planeó, que hicimos esa caminata desde la Constellation a Rosarito. Dos construcciones, símbolos de la corrupción y de la impunidad. ¿Por qué a Rosarito? ¿Por qué esa desaladora? ¿Por qué era una desaladora que nos iba a endeudar con 85 mil millones de pesos a todos nosotros, los ciudadanos de Baja California? Bueno, salimos de la Constellation, una empresa depredadora del agua, que venía a robarnos el agua para convertirla en cerveza y llevársela a otras partes del mundo, ¿no? Bien, damas y caballeros, esto es lo que tiene aquí, lo que dijo don Filiberto anoche, precisamente la, pues, el cierre oficial de La Arboleda como, pues, uno de los lugares que de mayor permanencia de lo que viene siendo particularmente la lucha, en este caso la lucha por, este, pues, por el agua, particularmente y al, ¿cómo se llama?, al reafirmar Andrés Manuel López Obrador que la Constellation Brand se va de Baja California, así de fácil y de sencillo, no la quiere en esta zona, ya les dijo que no, que se fuera a un lugar donde hubiera agua, sabemos que Constellation lo único que quiere es el agua del subsuelo, es decir, el agua pura, que, este, nos niegan a los mexicanos o los mexicalenses, ¿no?, en eso es lo que se trata, entonces, ya a la reafirmación, finalmente le está dando palo de nuevo a Bonilla para que se calle el hocico, la verdad, y que deje de hacer siendo, y de, y de legalidades, este, dice, Santiago Nieto congeló cuentas de antorcha campesina, señores, eso es un notón del tamaño del mundo, porque precisamente, acuérdense que uno de los brazos más poderosos del pripanato ha sido este grupo que no ha sido investigado a fondo, pero que si ya de, de, en este momento le congelan las cuentas quiero decirles que no, hay muchas cosas de fondo en este tipo de cosas, pero bueno, ¿qué más va, qué más tenemos aquí esta tarde y noche para todos ustedes, damas y caballeros? Pues hay muchas cosas, y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí precisamente en este momento, y bueno, aquí está, este, nuestra, nuestra, ¿cómo se llama?, nuestras cabezales de hoy en la, hoy en la noche, damas y caballeros, dice el fiscal general, Barr tiene a los demócratas sudando, creen que Barr podría estar preparándose para lanzar una sorpresa en octubre, recuerden que en Estados Unidos estamos en pleno proceso electoral, digo para que ustedes lo consideren esa parte muy importante, y quiero que sepan que se va a poner las cosas de todos los colores sabidos y por haber, sobre todo, ante esta cerrazón de muchos medios, sobre todo de George Soros. Escándalo, se destapa el documento que incrimina al rey Juan Carlos I de Borbón, sale a la luz el acta secreta 2011, que apunta al emérito, metro, cierra, cierra, cierra estaciones insurgentes por marcha de las feministas, otra vez, las feminichangas, las feminazis, o como sea, vuelven a salir a la calle, los videos secretos de Luna, de García Luna y de Felipe Dote Calderón, las cosas se ponen de todo color, dice, las ligas de Bejarano y el golpe a López Obrador, así fue el peor videoescándalo de la historia, ahora que son los panistas los evidenciados, espero que Brozo haya hecho su pedote, difunden video de presuntos sobornos de Lozoya, damas y caballeros, en el Senado ligado a Lozoya particularmente, también algo que es muy importante, un video, o Blatos, el vuelo que surgió, surcó la noche, algo muy interesante, seguía obligada a reducir agua del río Colorado, una nota que pasó muy desapercibida en los medios, y que publica la crónica, entre otras cosas, más allá de la sequía, nos dice precisamente Matt Jenkins, precisamente sobre el caso del río Colorado, entre otras cosas, damas y caballeros, sale a la luz, nombres de asesores de Peña Nieto que recibieron dinero de Odebrecht, sigue la corrupción dando mucho, de qué hablar en todos lados, y tenemos algo de sin censura, la líder de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, retrasa las elecciones debido al brote de coronavirus, eso no lo quieren hacer en México, ni tampoco en Hielo, Leoncio, esta es la información que tenemos, y bueno, aquí, para que usted considere estas cosas interesantes, y bueno, aquí estamos al pie del cañón, damas y caballeros, son notas de primera línea, damas y caballeros, que tenemos, otras no las pudimos manejar aquí, ¿por qué?, porque simple y sencillamente estábamos centrados en todos lados, una nota que obviamente está causando impacto en este momento, se los puedo decir sin temor a equivocarme, no, la verdad sea dicha, va a ser esta, precisamente que nos compartieron aquí, amablemente, este, ¿cómo se llama?, este, el muñeco, que anda todo, todo apurado ahí, este, precisamente el muñeco, déjenme ver primero, híjole, a ver si la puedo, la puedo rescatar, porque esta es un, es una cosa que sale aquí, muy en grande, y déjenme ver si puedo hacerla, esta más o menos pequeña, para que, este, nos pueda permitir esta situación, vamos a ver si podemos verla, nada más, permítanseme hacer una serie de ajustes, porque la verdad es que, no sé por qué sale el video grandísimo aquí, y no nos deja ver mucho, a ver si, este, podemos verla, se llama, en este caso, se llama, la silla rota, y trae un montón de información, damas y caballeros, nada más que, permítaseme, este, déjenme quitar esta cosa, no sé por qué salió, ahí está, este, a ver si lo puedo ver para quitarle esta, este basural, bueno, vamos a ver si lo podemos ver, damas y caballeros, esto que está aquí, ven, es una nota muy importante, híjole, no, pues aquí no, no, son los, no, 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 es el, yo tenía que salir con esto, son precisamente los panistas recibiendo, precisamente, ahorita lo vamos a ver en otro lado, recibiendo, precisamente los famosos moches, y aquí están, precisamente, los panistas que ahora salen a negar que son una sarta de corruptos, pero aquí, aquella ocasión que hicieron los famosos moches, donde apareció Bejarano, recibiendo dinero, de un tal Carlos Ahumada, precisamente, para las campañas, del PRD, de su momento, y que le llevó, este, Federico Dorin a Broso, y que hizo un escandalazo, ahorita lo vamos a ver, del tamaño del mundo, cuando todo mundo sabemos, que los empresarios siempre le andan dando dinero a los, a los políticos, la verdad sea dicha, y allí, este, el payaso, dice que muy tenebroso, y todo lo que ustedes quieran, hizo un escandalazo del mundo, como si el tonto no supiera, si, en lugar de haber preguntado, ¿y tú por qué me traes el video? Si tú eres un panista corrupto, como es, era Federico Dorin, que le llevó, ah no, el señor, este, lo quiso hacer una labor periodística profundísima, pasa el video, y empieza a decirle un montón de cosas a, a este Bejarano, lo entreviste, lo que hace, quiere hacer ver en ridículo, Bejarano, obviamente, con falta, falta de, de tacto político, no supo defenderse, de, este, porque tenía mucho que defenderse, siempre los empresarios han aportado lana a los, a los políticos, siempre ha sido así, y no sé por qué en esa ocasión hicieron mucho escándalo, lo mismo pasó con la pobre diputada de Morena, que se apellidaba Cadena, no me acuerdo el nombre de esta, allá de Boca del Río, allá en Veracruz, y se hizo de delito la pobrecita, porque la engañaron, la chamaquearon, pero eso es de lo más normal, a ver, cuánto dinero le dieron los empresarios a Gustavo Sánchez para su campaña, nunca lo ha dicho, nunca lo dijo Gustavo Magaña, pero tampoco lo dijo Toño Magaña, digo, este, Gustavo Sánchez y Antonio Magaña, o Antonio Vázquez Sánchez y, este, ¿cómo se llamen? Lo cierto que al PRI y al PAN siempre les han dado dinero, claro, y su servidor está metido en el ámbito de los partidos políticos, ni modo que no lo sepa, pero además hubo gente, o Sicona, que abrió la bocota y lo dijo, con todas sus letras, y ahí está Francisco Fiorentini, que no me dejará mentir, que lo dijo, o entre otras gentes, ¿no? Siempre el empresario le ha aportado a los posibles ganadores, siempre, ¿no? Y para no quedar, con el PRI, con el PAN, se mochan los empresarios, no me salgan con que dijo mi mamá, que siempre no, la verdad se ha dicho, bueno, en fin, ahí está esta situación, pero bueno, como no pudimos entrar aquí, en lo de la silla rota, espérenme tantito, ahorita lo buscamos, y van a ver que, este, lo vamos a encontrar, claro que lo vamos a encontrar, bueno, mientras son peras o son manzanas, ahorita vamos a ponerlo precisamente aquí, en lo que viene siendo, en este caso, este, en Facebook, no, no lo pudimos ver, pero aquí lo tenemos, obviamente, damas y coyeros, no lo teníamos allá, pero aquí lo tenemos, o sea, ya les dije que siempre hay una manera de encontrarla, y pues, ja, 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 dijera, la chentona, este, la chentona Fos, ¿no? este, bueno, ah, no, la chentona, la chentona, bueno, hay varias chentonas, una de ellas es la chentona Fernández, ¿no? ¡Otta, no! Estamos hablando de la mera chentoniza, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, damas y coyeros, que aquí lo tenemos, precisamente, la, este, carátula que les enseñé en la silla rota, aquí está, precisamente, dice aquí, entre otras cosas, dice, que aquí, este, dice, difunden video de presunto soborno, a ver, ay, nomás que no, esperen que se mueva esta cosa, porque, este, este, la verdad se ha dicho, este, no, no hayo cómo moverla esta situación aquí, es en serio, híjole, es que ya empezó esta, esta situación aquí, a, a medio quererse mover con la enorme cantidad de comerciales que tiene aquí, dice, un video fue difundido en redes sociales, muestra a un funcionario de petróleos mexicanos, Pemex, entregando un supuesto soborno a miembros del Senado de la República, la grabación estaría ligada al caso de Emilio Lozoya y el dinero que se entregó a legisladores para la aprobación de la reforma energética, las imágenes fueron difundidas en una cuenta de YouTube que asegura ser el hermano de Lozoya, Juan Jesús Lozoya Austin, creada, apenas el 16 de agosto, mismo día en que se subió el video, dice aquí, está precisamente el video que les estoy diciendo, entre otras cosas, y miren, a ver si puede entrar esta, esta situación aquí está, ahora sí que hay que armarse de valor, ¿no?, entre otras cosas, vamos a quitar esta situación aquí que nos pone aquí, que si quiere bajar el video, ¿no? ¡Híjole! Bueno, se mueve mucho aquí el video, no me deja, ¡híjole! ¡Ay, maldita internet chafa que tenemos aquí! Déjeme ver si puedo maniobrar aquí. ¡Hijo de eso! Es que no dejo ir. ¡Ay, maldita! Bueno, este, no se ve el video, damas y queridos, ¿por qué? Pues ya sabemos cómo es este, este tipo de situaciones aquí, bueno, este, aquí está la silla rota, déjeme ver si lo podemos subir, porque no, 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 no permite esta, esta cosa, no, no, no sé cómo, cómo es posible que, este, que esté tan mal en internet, miren, bailotea todito, pero bueno, no me deja, y es que lo que necesito aquí es subirle el volumen, ¿no? Discúlpenme ustedes, pero bueno, miren, no, por ningún lado se deja maniobrar esta, esta cosa, déjeme ver si puedo subir el volumen de otro lado, este, porque no, no, no me da. No, es que, no sé si es el mouse el que no, ¡híjole! ¡Hijo de tu madre, qué bruto! Apareció aquí, ¡ay, qué bárbaro! Discúlpenme ustedes, damas y queridos. Discúlpenme, pero se me está cayendo aquí todo el panorama de Fosio Pim, vamos a ver si es que esta situación, se está cayendo acá, el, el, el de este, híjole, no, no era este, era el otro, bueno, déjeme ver si no se me cae aquí todo esto, y qué pena, qué pena, pero esta, esta mugre de, no, no quiere jalar. Bueno, aquí está, aquí está el video, damas y caballeros, qué pena que no lo pueda maniobrar, la verdad sea dicha, ¿por qué? porque no, no puedo ni siquiera subirle el volumen, este, es la triste realidad, ni siquiera le puedo subir el volumen a esta cosa, qué pena, qué pena, qué pena, discúlpenme, pero no, es que me aparece un montón de mensajitos ridículos, de que me llegó una oración y no sé qué otra porquería, pero no puedo, no puedo mover aquí el, el mouse, bueno, aquí, 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 aquí están los, bueno, dice aquí, entre otras cosas para, híjole, no, no, pues no puedo mover, híjole, qué, qué bruto, no se puede mover absolutamente nada de esto, miren, híjole, pues no, no sé si el, el mouse no sirve o qué, ninguno de los dos mouse que tengo aquí funciona, no, miren, ninguno de los dos, híjole, otra vez, hombre, qué bárbaro, no, ustedes, pero no aparece por ningún lado la posibilidad de maniobrar esta situación de la silla rota, pero bueno, ahí está lo que aparece, damas y caballeros, lamentablemente, insisto, ya hemos perdido aquí la posibilidad de nada, sirvió haberla encontrado, no, híjole, no, entonces estamos en una situación muy grave, muy patética, precisamente por esta situación de lo que corresponde precisamente a esta, a esta situación y me aparece un montón de páginas que no necesito, qué bárbaro, cómo, ya, y esto que arreglé de eso para que no, este, se estuviera deteniendo, no, la verdad es que esta computadora verdaderamente ya es, ya es infame que la siga manteniendo aquí, porque la verdad no me sirve para maldita sea la cosa, pero bueno, en fin, aquí aparecen precisamente gentes ligadas a los panistas en términos generales, pero bueno, vamos a ver aquí esta situación, vamos a ver esta nota, damas y caballeros, para poder ilustrar esta situación, usted ya vio el video ahí, ya se enteró de qué diablo se trata esta situación, y bueno, vamos a entonces a ver precisamente este otro video, a ver si esto si lo puedo mover, hijo de su maldormir, porque, miren, hijo de su maldormir, dice las ligas de, vamos a verlos aquí, dice las ligas de Bajarano y el golpe a López Obrador, así fue el peor video escándalo, este viernes el presidente pidió ver los videos de Emilio Lozoya, que Emilio Lozoya entregó a las autoridades, donde se involucra al exmandatario Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, dice aquí, entre otras cosas, aquí está, se acuerdan ustedes del video, aquel escándalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que tiene interés por el video que el exdirector de Pemex entregó a la Fiscalía General de la República e incluso lo distribuó con un pago de lento, dice aquí, entre otras cosas, déjenme quitar esta porquería porque aquí lo único que hace es un montón de ruido, ¿no? Dice aquí, este, la verdad se ha dicho aquí está, ahí está, vamos a ver, aquí está el video, ¿se acuerdan ustedes? ¿Saben, si? Sí, creo que ahorita les pido, ahorita les pedía el instante, un gráfito, 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 un gráfito y un gráfito. Y ahora, si no, si no, si no las próximas, como la vez pasada, la vez pasada, la vez pasada, se abre un gráfito, es que hace mucho menos, y se un gráfito muy menos. ¿Y este, qué? ¿Manuelo? ¿En qué? ¿En cuánto? ¿En cuánto? El 17 de febrero. El 17 de febrero. El 17 de febrero los encuentramientos de estos sistemas de violencia. Ahí las intercambio. Por eso aparece otra vez después en el 17 de febrero. Y ya se ve el 17 de febrero. Y ya se ve el 17 de febrero. Sí, eso se ve el 17 de febrero. El 17 de febrero. Son 45 mil dólares. Son 45 mil dólares. Son 45 mil dólares. En total son 3.800.000. Quedamos. El 17 de febrero. Así viene la denominación. Son 45 mil dólares. Bien. Este fue el video que usted puede ver precisamente aquí en infobay.live. ¿No? Este para que lo pueda ver. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Admitió que tiene interés por ver el video. Y aquí dice. Este. Incluso lo escribió como un pago por evento. Sin embargo, sus palabras hicieron recordar uno de los momentos más importantes de la política nacional. El video escándalo de René Bejarano. El señor de las ligas. Este hecho, dice. Tan relevante para la política nacional sucedió en marzo del 2004. Cuando se desató una disputa en los medios de comunicación. En la cual los protagonistas fueron López Obrador. Entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así como un grupo conformado por el expresidente Salinas de Gortari. El presidente Vicente Fox. Rosario Robles Berlanga. Y la jefe de gobierno de la capital. Y el empresario ex jefe de gobierno de la capital. A la que dejó Cuauhtémoc Cárdenas o Lorza. ¿No se acuerdan? Bueno. El jefe de gobierno de la capital. Y el empresario Carlos Ahumada. Cuando se supone que lo más normal es que los empresarios le den dinero a los partidos políticos. Y eso no se justifica. Pero es de la una práctica tan común que se practica en todos lados. Dicen. En ese entonces durante la noticiero de Grosso. Se transmitieron videos donde se podía ver a René Bajarano. Mano derecha de López Obrador. Guardándose fajos de billetes. Sujetados con ligas a un portafolio y el saco de traje. Dice. Entre otras cosas. Bueno. Eso fue lo que pasó en aquel entonces. A esto. Por esa razón. Andrés Manuel López. Dijo lo que ya comentamos en este video. Que está aquí también. Para que usted norme su criterio. Puede hacer algunas cosas. Pero en aquel entonces. Se trataba de hacer mucho escándalo. Algo de lo más común y corriente. Que es. Que los empresarios. Le den dinero. A los candidatos. En un momento determinado. Y aquí hicieron. Un armastroste. Que todo el mundo supo. Que armó. Este. Particularmente. Diego Fernández de Ceballos. Y la dirigencia panista. Cuando les pasaron un cuarto. Que ya estaba todo arreglado. A los perredistas. Para que estos idotas y codos. Fueran y se metieran. Precisamente ese cuarto. Que ya estaba acá mareado. Y listo. Precisamente. Para sacar. A flote. Estos apoyos. Cuando. De suyo. Siempre ha sido así. Y se los digo. Porque el dirigente. Ex dirigente. De la Coparmex en Mexicali. Lo mencionó. Entre otras gentes. Que recuerdo. Entre ellos. Este. El propio Fiorentini. Digo. Para que se fijen. Exactamente. Enfrente de quien habla. Bueno. Así están las cosas. Pero estos son. Algo de lo más común. Entonces. Ahora. Aparecen. Se acuerdan. Aquel escandalazo. Que hizo. Broso. Aquí está Broso. Precisamente. Haciendo su escandalazo. Pero nunca. Cuestionó. A la basura. Que le llevó. El este. El video. Nunca lo cuestionó. Cosa curiosa. Y dices. Bueno. De que se trataba. Pues se trataba. De hacer mucho escándalo. Y de no informar. Pero ya. Para que vemos a Broso. Con todas sus tonterías. Y aquí. Una de las cosas. Más importantes. Es que ahora. Sale a relucir. Un video escándalo. Pero este sí. Con bastante peso político. Porque pone al pan de rodillas. Y a punto de desaparecer. Que ojalá. Desaparezca. Ese maldito partido. Demócrata cristiano. Que siempre esconde su nombre. En ese tipo de situaciones. Pero aquí está. Es una bomba. Y obviamente. Espero que mañana. Los periódicos consignen algo. Porque los periódicos vendidos. Hoy sacaron. Que el contrapeso. De López Obrador. Era Ricardo Anaya. Ricardo Anaya. El que está metido. Hasta las greñas. En este tipo de cosas. Porque aquí. Lo pintan. De puerco entero. Porque es precisamente. Su gente. La que está recibiendo. Los billetes. Que pusimos aquí. Y que no se escuchaba bien. Bueno. Eso es nada más. Damas y caballeros. Para que nos demos cuenta. De la importancia. Que tiene. Precisamente. Esta situación. Y bueno. Aquí está. Usted lo puede revisar. En infobae. Puntolive. O lib. Este. En este caso. Bueno. Son situaciones. Muy interesantes. Que hay que ver. Damas y caballeros. Pero. Bueno. En fin. Detallitos. Y detallones. No. Para los chamacos. Que son muy tragones. Aquí está. Para que ustedes. Vean. De qué se trata. Y bueno. Este. Entre otras cosas. También tenemos. Acá. Este. Otra nota. Importantísima. Relacionada. Con este tipo. De videos. Precisamente. Por si. Esto. Esto no descansa. Y no sé. Por qué. Los medios. De comunicación. Tradicionales. No dicen. Absolutamente. Nada. Respecto. A esta situación. Y bueno. Mientras se aparece. Aquí. Ya ven. Que estamos. En una situación. De. Este. 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 Se me fue pasando el tiempo una vez porque no pude transmitirlo y la otra vez porque estaba con un dolorón de cabeza Marta Cachamuco. Dice, videos de García Luna mencionando a Calderón y pidiendo dinero, son terribles, muy fuertes, dice el periodista. Y dice aquí, en entrevista con el periodista Julio Hernández López de Axtillero, el periodista Edgar Monroy, dijo que los videos de los que habló la periodista Olga Warnat van a sembrar la vida política de México. Aseguró que videos son muy fuertes, además de que en la vía le veía pidiendo dinero y mencionando al presidente Calderón García Luna, dice, entre otras cosas, dice que los videos son muy fuertes y van a sembrar la política, dice aquí, entre otras cosas. Lástima que esta página está hecha con las patitas, pero aquí viene alguna información porque Olga Warnat dice, ha sido quien ventiló algunas cosas y hablando de esta situación, ahorita les voy a pasar parte de una entrevista que acaba de hacer precisamente Vicente Serrano relacionada con todo este tráfico de influencias y cuanta cosa que estamos padeciendo a través de la enorme corrupción. Qué pena que este formato siempre sale cortada a las letras y no se pueden leer por distintas razones, no sé. Pero bueno, en fin, así están las cosas acerca de lo que viene siendo esta información que está horrenda de suyo, no, entre otras cosas. Bueno, en fin, qué parte del asunto se va a poner más difícil, no sé. Pero así están las cosas, déjenme buscar aquí si no tengo alguna otra relacionada. Bueno, vamos a ver aquí lo que les decía al principio, vamos a cambiar de tema. Esto es nada más para que ustedes se den una ligera idea de lo que vienen siendo los videoescándalos y qué hay más allá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos acá a otro asunto, damas y caballeros. Y en este caso es algo muy importante y ahí viene precisamente lo que viene siendo las repúblicas. Nada más déjeme acomodarme de nuevo. ¿Por qué? Porque esto es de estar cambiando de acuerdo a los tamaños de las publicaciones, ¿no? Esta es una chulada de Mike Prieto, dice aquí. Déjeme nada más acomodarme para poder que puedan ustedes observar aquí lo que viene en las repúblicas. Ahora sí, ya lo tengo aquí. Vean ustedes, dice, escándalo, se destapa el documento que incriminan al rey Juan Carlos I de Borbón. Sale a la luz el acta secreta del 2011 que apunta al emérito como primer beneficiario de los 64.8 millones del rey de Arabia Saudí y a Felipe VI como segundo, dice aquí. Entonces las cosas se tornan, ahora sí que valga la expresión, más complicadas que de costumbre, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque miren ustedes, por si tenían dudas de la honorabilidad del rey, pues vamos a darle que es mole de olla. Y bueno, ¿se acuerdan cuando se puso roñoso con el desaparecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que le dijo ¿Por qué no te callas, Jolines? Entonces, pues resulta de que, entonces le faltó que Hugo Chávez le hubiera dicho ¿Por qué no robas, Jolines? ¿No? Para que quedaran claros, ¿no? Esta es una situación grave y patética, damas y caballeros. Pero bueno, en fin, ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? Vamos a ver qué dice aquí este periódico, precisamente dice Las noticias en torno a las corruptelas Ay, caray, y creo que ya me pasé de marfiado, Jolines Dice, las noticias en torno a las corruptelas del rey Juan Carlos están cayendo una tras otra en los últimos días Ahora ha salido a la luz un acuerdo privado en marzo del 2011 que incrimina directamente el emérito en la gestión de la estructura offshore con la que habría ocultado los 64.8 millones que le habría entregado el rey de Arabia Saudí La firma de Juan Carlos I aparece en las tres páginas de los estatutos de la sociedad panameña que utilizó para controlar el dinero Dice, Lucum Foundation, dice Y él es el primer beneficiario de los fondos Pero además, el emérito en el mismo documento también figura el nombre del actual monarca español Felipe VI es el segundo beneficiario de la fortuna tal y como publica el confidencial Dice aquí, y aquí está precisamente el rey Juan Carlos sobre lo que dice aquí, el confidencial entre otras cosas, si vienen aquí es el mismo documento se detalla, la fundación fue creada en Panamá el 31 de julio del 2008 por Arturo Fonzana y Dante Canónica dice, o Canónica presidente de la mercantil y secretario del consejo respectivamente, dice aquí, entre otras cosas Bueno, creo que esta parte está aquí, lo que le estoy diciendo es aquí, en esta parte lo que pasa es que está muy movido aquí Bueno, es lo que ponen aquí esto viene precisamente en lasrepublicas.com lo puede revisar usted ahí para que sea una ligera idea de cómo está el abarrote en esta situación dice aquí la sentencia relacionada con lo que dice dice aquí esta situación en favor y cuenta del segundo beneficiario este último era el entonces Sar, el príncipe, su alteza Serenia Real o algo así el príncipe Felipe de Borbón y Grecia, dice aquí el príncipe de Asturias etcétera, etcétera Bueno, aquí está lo que tiene esta parte para que usted se fije que donde quiera se cuecen navas estamos pero bien jodidos y bueno, esta corrupción ya se ve entonces de dónde proviene de la vena la vena la vena la vena de la corrupción viene de España jolines fíjense qué pena pero pues así están las cosas damas y caballeros qué triste y qué panorama esta situación bueno entre otras cosas fíjense que en Estados Unidos se están poniendo las cosas medias peleagudas pero una de ellas es precisamente lo que está pasando en otras partes del mundo que se ha decidido países altamente democráticos y aquí simple y sencillamente este no quieren entrarle a la supuesta democracia más que donde les conviene lamentablemente así están las cosas pero bueno vamos a ver si aquí nos aparece esta parte dice aquí vamos a ver si este no lo puede traducir esta cosa bueno dice aquí bueno no tenemos aquí la enorme posibilidad de que no lo traduzcan déjeme ver si es cierto bueno a ver si ya me lo había puesto en español a ver si aparece aquí como debe de ser este que lo traduzca al español este a traducir al español aquí lo voy a poner a ver si así está este a ver si aparece esta parte bueno este se está miren cuando cuando no lo estaba usando me lo tradujo a todo dar ¿no? ahorita que lo necesito usar este simple y sencillamente aquí está y ahora si lo puedo poner para que ustedes lo vean aquí está precisamente en la ventana del mundo que tengo aquí para todos ustedes damas y caballeros y bueno vamos a ver si híjole lo puedo mover no se puede mover esta porquería este vamos a ver vamos a ver si lo puedo mover aquí aquí está bueno aquí está damas y caballeros para que lo podamos mover como batalla con este internet chafa ¿no? dice aquí entre otras cosas dice la líder de Nueva Zelanda Jacinta Arden retrasa las elecciones debido al brote de coronavirus dice aquí y aquí aparece la hermosa mujer esta este en un video precisamente que no vamos a ver ¿por qué? porque simple y sencillamente no tiene ningún caso pero particularmente dice aquí el Washington Post ¿no? que esto no les digo que esta cosa por más que uno quiere que haga las cosas bien no se puede dice que aquí la primer ministra Jacinta Arden pospuso el lunes las elecciones generales de Nueva Zelanda programadas para el 19 de septiembre durante cuatro semanas mientras las autoridades lidian con una nueva ola de casos de coronavirus que han retrasado la recuperación pandémica en México está pasando eso en Estados Unidos está pasando eso y no quieren detener las elecciones porque pretenden quitar al presidente Donald Trump en Estados Unidos y en México pretenden darle gane a los contrarios a Andrés Manuel López Obrador dice entre otras cosas se maneja allá que es una intención precisamente salvaguardar las personas que están precisamente este ¿cómo se llama? votando y que deben de cuidar a la ciudadanía eso es lo que argumenta aquí la primer ministro de este mujer primer ministro de allá de Nueva Zelanda y aquí se andan haciendo de la boca chiquita tanto en México como en Estados Unidos de que no pueden suspender las elecciones entre otras cosas bueno también tenemos aquí alguna información relacionada con lo que viene siendo vamos a ponerlo aquí lo que nos ofrece de la revista proceso déjenme quitar esta parte precisamente acerca de lo que viene lo que nos trae en estos momentos la revista proceso para que usted entre por no espere hasta que se edite la revista proceso para leerla para ver que trae digo trae muchísimas cosas pero tiene su página donde están las noticias del día y donde puede usted estar viendo de qué se trata precisamente esta esta situación que lo que trae precisamente en este momento precisamente la revista proceso nada más que como todo tenemos que esperar que este Carlos Slim cumpla con lo que le pagamos de internet chafa y barato que tenemos lamentablemente insisto por eso es muy importante que usted si quiere un buen internet para su negocio no se espere a que otra cosa ocurra y bueno este vamos a ver si podemos poner aquí híjole como me desespera que no se pueda ver aquí las cosas pero bueno vamos a ver la ventana al mundo que es lo que tenemos aquí híjole no híjole pero que bueno déjenme ver si lo puedo poner aquí este esta situación así bueno se brinca de un lado para otro que bruto que internet tan chafa tenemos no cabe duda no no miren este no 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 puedo maniobrar no no se puede maniobrar así esta esta porquería de internet no la verdad se ha dicho bueno aquí está Hugo Bello este este como se llama aquí está colaboradores de Solichon bajo la sombra de la corrupción dice aquí entre otras cosas dice lo soya con todo a su favor dice aquí no sé por qué aparece ese carro pero bueno sí porque se supone que lo llevan dice difunde un video de presunto soborno en el que aparecen exfuncionarios ligados al PAN dice aquí proceso también dice hermano de los hoya presentará denuncias de la FGR por video subido a youtube con su nombre dice aquí gobernador de Querétaro cesa a su secretario tras video de supuesto soborno dice aquí o sea las cosas también claras Hugo Bello Valenzo dice enfrentará su proceso en libertad dice aquí también los colaboradores de Osorichón bajo la sombra de la corrupción damas y caballeros así de fácil y de sencillo eso es lo que está pasando precisamente en términos este en términos reales esa es la triste realidad de que estamos hasta las greñas de corrupción y todos los días aparece lo mismo damas y caballeros en fin la verdad es que es increíble bueno en fin vamos a un especie de video pero antes déjeme decirle que trae zeta el día de hoy en las noticias del día vamos a ponerlo de una vez aquí ya que está el internet a veces de moda no digo de modo no porque hay hijos de su mal dormir que bruto que despanzurre esto con lo que viene siendo en este caso híjole miren nada más híjole miren no puede ser posible que estemos tan jodidos en este internet pero bueno en fin vamos a ver qué dice aquí zeta zeta dice entre otras cosas aquí está dice la noticia del día dice suspende coepris tres establecimientos en playas de rosarito dice aquí tres tras una serie de verificaciones a establecimientos no esenciales la comisión estatal de protección contra riesgos sanitarios coepris suspendieron tres negocios de playas dice aquí de tijuana particularmente dice aquí y playas de rosarito más bien dicho bueno este aquí está el pelochas que es dirigente estatal del pan de los desvergonzados no suprema corte de justicia resolverá a favor de recurso contra ley gandalla dice el pan el dirigente estatal del pan este enrique méndez se dio se dio confiado en que la suprema corte de justicia de la nación resuelva a favor de la acción no dice entre otras cosas dice aquí el investigador del colegio de la frontera norte dice mientras bonilla analiza instalar de cervecera en zona costa estados unidos anuncia reducción de agua a baja california así es el mismo fin de semana la comisión internacional de límites y aguas si la anunció una reducción sustancial en la entrega de agua correspondiente a baja california y este idiota no sabe qué hacer de bonilla así lo dice el investigador que ahorita no recuerdo su nombre pero bueno en fin dice aquí también 2.918 muertos por covid en baja california dice también que la BIF no debe ser un instrumento de venganza política de miguel barbosa contra antorcha dice brasil a costa en senada el único municipio con pérdida de empleo en baja california en julio dice aquí reportan enfrentamiento en playas de rosarito y un muerto y dos detenidos dice también que entre 500 y 700 mil autos chocolate en baja california podrían regularizarse con decreto dice Escobedo Cariñán otro de los idiotas corruptos que tiene bonilla en su gabinete y que cree que puede sobreponerse a las decisiones de la federación está hasta la greña no sé de dónde salió este idiota pero la verdad es que está lleno hasta las greñas de porquerías este cuate no filtra video de exfuncionarios del senado recibiendo bolsas de billetes ya lo dijimos asegura custodio dice aseguran a custodio sin permiso de portación de arma y camión de valores de con 1.5 millones de pesos en en senada dice aquí precisamente el Z es lo que trae el día de hoy el Z libre como el viento para que vean usted que tiene un portal que hay que consultar damas y caballeros Z es es de lo más interesante que podemos tener debemos de sentirnos orgullosos de tener todavía una publicación como Z y Calafia TV jajaja si claro si no lo digo yo quien verdad ni Z lo dice verdad bueno vamos a ver que nos ofrece precisamente por otro lado este a esto que dice aquí el el investigador este que se me olvida creo que se pida Lara no estoy muy seguro la verdad que me disculpe pero es una de las personas que se ha mencionado y vamos a tomar una una nota aquí de la crónica damas y caballeros miren vamos a ver aquí este precisamente una nota de la crónica hijo de la que este yo no sé estos cuates como se les ocurre poner tamaño cabezón aquí la verdad sea dicha es muy grande esta cosa pero bueno en fin este aquí está dice aquí vamos a ver si la podemos reducir y nos la reduce para poder este maniobrarlo de una manera más fácil y más sencilla ¿por qué? porque la verdad sea dicha nos provoca muchos conflictos aquí el poder este ¿cómo se llama? este déjeme ver ahí está ahí está qué bueno que sí nos permitió porque la verdad sea dicha este es es muy interesante esta nota precisamente de la crónica damas y caballeros miren esta es una nota de Saúl Martínez ¿no? este y nos ofrece precisamente aquí esta parte miren dice aquí sequía obliga a reducir esto esta es una nota que apareció el 15 de agosto hoy estamos a 17 esto apareció el sábado dice sequía obliga a reducir agua de río colorado fíjese bien lo que dice Z en función de lo que dice el investigador este del colegio de las fronteras norte dice sequía obliga a reducir agua de río colorado y dice aquí México tiene que ahorrar 51 millones de metros cúbicos de agua para mantener el nivel del lago mid a causa de la severa sequía anunciada por la comisión internacional de límites y aguas dice aquí además aquí está precisamente esta parte dice sequía obliga a reducir agua de río colorado mexicano y dice por segundo año al hilo México y Estados Unidos deberán ahorrar en sus asignaciones de agua de río colorado este 2021 debido a la escasez de líquido en la cuenca confirmó la comisión internacional de límites y aguas entre México y Estados Unidos el famoso SILA el ahorro que está obligado el gobierno mexicano es de 51 millones de metros cúbicos de agua mientras que Estados Unidos deberá ahorrar 247 millones de metros cúbicos de este líquido de la cuenca el organismo anunció que los usuarios de agua de México y Estados Unidos deberán ahorrar volúmenes de agua específicos de sus asignaciones durante el 2021 de acuerdo con establecido en el plan binacional de contingencia de estaciones del agua y el plan este y el plan de contingencia contra la sequía de la cuenca baja en los Estados Unidos y ya les había dicho aquí mismo precisamente acerca de lo que viene siendo aquí las proyecciones de las elevaciones de las presas por parte del buro de reclamación buro de la reclamación de los Estados Unidos dice este habla acerca de lo que viene siendo este acuerdo del acta 323 de de cómo se llama del SILA para el 2010 desde que se firmó en el 2017 y será detonado en el 2021 entre otras cosas dice este acuerdo reconoce que ambos países deberán este deberán recortar sus asignaciones este sus asignaciones dice aquí este cuando el lago mid alcance una elevación de un mil setenta y cinco pies o menos y con la elevación sea de mil noventa pies o menos deberán llevar llevar a cabo ahorros voluntarios de agua que podían ser recuperables cuando las condiciones del examinamiento de las presas mejoren reza el comunicado del SILA eso lo que establece precisamente el periódico la crónica damas y caballeros y nos vamos inmediatamente a lo que establece precisamente acá este particularmente a un organismo que dice aquí miren para que ustedes se trata de Lincoln Institute aquí dice más allá de esta situación más allá de la sequía la búsqueda de soluciones ante el impacto climático sobre un río legendario dice aquí y aquí están precisamente visiones de la poca escurrimiento de agua que se alcanza a ver allí lo pueden ustedes observar lo que está pintado de azul aquí en esta área de aquí que está en abandono total por parte de los mexicanos que no están dejando por ejemplo eso es una parte pero hay una parte en México que no corre el río desde la presa Morelos no libera agua suficiente para que se recarguen los mantos acuíferos de manera natural sino que lo pusieron este como se llama canales y evitaron precisamente los pozos que eran lo más saludable para la zona del río pero bueno son situaciones así raras que no no alcanza a entender dice ya pasaron 19 años pero la sequía sigue azotando la cuenca del río Colorado a niveles nunca vistos hoy se reconoce que la llamada sequía del milenio aquí está fue la peor del siglo pasado en las paredes rocosas que borran la represa Hoover y el lago Mead que la antecede la pronunciada sequía se detecta a simple vista en las marcas blancas escamosas como las de una bañera que quedan cuando baja el nivel del agua lo increíble es que gracias al sistema masivo de embalses nadie se vio obligado a quedarse sin agua hasta ahora pero todos los invitados los funcionarios de los siete estados de Estados Unidos los 28 tribus y México controlan de manera obsesiva las estimaciones de carga de carga nivel de las montañas con la esperanza de que el año siguiente pueda traer un alivio si dice aquí el Washington Lincoln Institute para que usted simple y sencillamente si lo quiera leer se va a encontrar con situaciones por ejemplo aquí nos habla de cómo lidiar con la sequía y que los gobiernos tienen que tener mucho cuidado insisto mi reconocimiento para Arizona y este particularmente porque han adoptado planes muy importantes dice aquí y es y tan es así que dice Arizona y California anunciaron que están a punto de hacerlo y esperan terminar antes de la fecha límite apuntó que no es no es terminado dice Burman solo lo terminado ayudará la cuenca dice aquí entre otras cosas es para que ustedes observen detenidamente que todo lo que se ha venido diciendo que decían compañeros de la resistencia aquí está damas y caballeros como se había establecido desde desde el principio que se inició la gran lucha por parte de los compañeros de la resistencia en fin esto es lo que tenemos en esto que viene siendo en esencia el trabajo de esta información que nos da el instituto precisamente de el lincoln instituto y bueno vamos a ver algo más relacionado con el ámbito de lo que viene siendo y yo sé que has llegado a expect hats ahora así que he ordenado 5 millones de esto siempre preguntar antes de grabar un f*** de lo que viene I have some other ones, 65 million is more than 62 million, Putin is not my puppy, Trump has baby fingers, not afraid of his tears, America, the rest of the world looks up to you, we're counting on you, so you don't have to vote for me, but please elect someone who will make a better president than Donald Trump, like this mug or this tape, hell, at this point, we will even take another bush. This ad was paid for by the ghost of Donald Trump's dead dad who was looking up from hell with shame in his eyes, man. Ese es la chentona Fox, el hombre de las... bueno, eso de hombre pues así como que digamos pues queda muy entredicho, ¿no? Haciendo campaña en contra de Donald Trump. Esto nos habla y nos dice que lo que les estamos diciendo aquí desde hace al buen tiempo es que no fueron los republicanos que siempre habían financiado al PAN los que pusieron precisamente a Vicente Fox, que impusieron a Vicente Fox, sino los demócratas, en este caso Clinton, y lo negociaron por dos sexenios consecutivos, costara lo que costara y se hizo un fraude para que llegara este... la cosa esta que se llama Vicente Fox a la presidencia en el 2000 y después se repitiera con Felipe Calderón precisamente lo que estamos hablando de la basura de los panistas que llegaron para evitar el avance de la izquierda, damas y caballeros. Es nada más para que ustedes observen detenidamente a qué nos referimos cuando hablamos precisamente de la basura que han sido los panistas y que nunca les importó la democracia, sino simple y sencillamente la imposición. Esa es la triste realidad que hemos tenido aquí. Pero bueno, esas son situaciones que nosotros queríamos darles a conocer aquí, entre otras cosas. Y bueno, son detallitos y detallones, ¿no? La verdad se ha dicho, entre otras cosas. Bueno, aquí les pusimos un poquitín de muchas cosas para que ustedes se den una ligera idea de todo lo que tenemos. Y bueno, si aquí estuvieron lo de la campaña, esta no es una campaña, es un video que hizo este... ¿cómo se llama? Alfredo Jalife y que dice Kamala Harris, presidenta de facto y tercer vicepresidencia de Biden. Y fíjense lo que dice aquí, damas y caballeros, y para los que le van a Biden, nada más para que se fijen una situación, es gravísimo, porque aparte de que Biden tiene varios muertitos bajo el colchón, también Kamala Harris se apresta a abordar una serie de situaciones. Pero además, déjenme decirle que ganarle a Donald Trump cada día, y dice aquí Jalife, le recomiendo mucho esta que dice, pregunta, dice Kamala Harris, presidenta de facto, quiere decir de hecho, ¿sí? Y tercera vicepresidencia de Biden, dice, o lo cual quiere decir que la que va a ser la presidente es Kamala, y él va a actuar nada más de vicepresidente, es decir, nada más de, entre comillas, para darles de comer a los güeros, ¿no? Que parezcan que tienen un presidente gringo, pero realmente el que va a gobernar va a ser Kamala. Y eso, obviamente, para el colectivo estadounidense, dice, pues esto no es lo que están buscando, ¿eh? Y esto le va a poder llevar muchos votos a Donald Trump, por si fuera poco, pero insisto, quien está atrás de Biden y de Kamala se llama George Soros, un cuate que quiere cambiarnos hasta el sexo. Es nada más para que se den cuenta que no está tan fácil estar atendiendo esta situación. Pero si les parece bien, vamos aquí a ver si es el tema que... No podía ser otro. Ahora vamos a ver la razón. Obviamente tiene grandes cualidades. Bueno, pues dicho sea con humildad. La combinación de Kamala Harris, pero también tiene vulnerabilidades. Incluso, y ahora que he estado estudiando mucho su currículo y su carrera prodigiosa, hay que reconocerlo, no sé que tiene claros oscuros, como que es una persona de transición. Incluso me atrevía a denominar a este capítulo o episodio nuevo que tenemos en YouTube como la presidencia de facto, escuchen bien, de Kamala Harris. Es decir, no va a ser una vicepresidenta, en esto no hay que equivocarse, va a ser una presidenta de facto. Por qué razón, lo digo respetuosamente, porque, y empiezo a dar denominaciones que les encantan, Estados Unidos y a la oficina del censo. El católico Joe Biden, pues al parecer, pues tiene agujeros vitales muy notables. Incluso, se lo comentamos aquí, que lo peor que le puede pasar a Joe Biden es abrir la boca. Una vez que la abre, bueno, se caen los puntos en las referencias electorales. Y Joe Biden, al parecer, no sé qué hacer la prueba positiva, pero los que más o menos no solemos, tenemos experiencia clínica, a mi juicio anda en un cuarto grado de Alzheimer. Incluso, porque los notantes de Estados Unidos son tan tontos, a veces se dejan manipular. Hay muchos que siguen la flauta de Alzheimer. Aquí está precisamente lo que vamos a pasar enseguida. Esto es lo que nos llama poderosamente la atención. El señor tiene un altísimo grado, dice que el cuarto grado de Alzheimer. Se le va la onda, se le sale de control, o es obvio, y entonces dice que finalmente va a ser la vicepresidenta de facto, ¿no? Particularmente en este caso Kamala. Pero que van a sacarle los muerditos que tiene bajo el... Aunque es una persona con excelencia, no es lo que conviene. ¿Por qué? Porque viene a representar los intereses del mandate George Soros, que se cree dueño del mundo y que es totalmente en contra de lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Donald Trump. Porque recordemos que particularmente Donald Trump es un nacionalista, entre otras cosas, y trata de sopesar las cosas con una especie de equilibrio. Y esto lo está haciendo a través del ámbito religioso. Y eso es muy importante, por eso es tan valioso que veamos a Alfredo Jalife, quien habla particularmente del ámbito de la geopolítica, y nosotros desde el punto de vista de la política nacional. Y entonces en algunas cosas, por eso a veces hasta nos sentimos orgullosos de decir no equivocarnos y de que, como dice Jalife en lo que viene siendo, su portal en YouTube dice que aquí no... viene a hablar de lo que va a pasar, no de lo que ya pasó. Y eso es una de las cosas interesantes que hace alguien que es analista. Te va a hablar de lo que viene. O sea, te va a analizar lo que está ahorita, pero te va a analizar lo que viene, lo que se avecina. Por eso digo, odio tener la razón, porque sabemos más o menos analizar lo que viene y tomamos como base lo que ya pasó. Pero no estamos viviendo de lo que ya pasó, ni tampoco estamos de criticones sobre lo que está pasando. Pues eso cualquiera lo hace. ¿Por qué te vas a los dos, tres días antes y entonces empiezas a moler? ¿Pero qué va a pasar? Ese es el trabajo de los analistas. No es lo que está pasando. Bueno, en fin, ya se nos acabó el tiempo, damas y caballeros, pero quiero que vean ustedes, cuando menos una partecita de esta entrevista de Vicente Serrano, que me parece sensacional y se les va a poner aquí porque la verdad vale mucho la pena. Pongan atención, damas y caballeros, pero pongan mucha atención, damas y caballeros, sobre esta entrevista que me parece genial y que obviamente lo pueden ver en el portal con Vicente Serrano, que lo pasó hace ratito precisamente, pero es importantísimo que entendamos hasta dónde está el ámbito del narcotráfico de México y los presidentes Calderón y Álvaro Uribe de Colombia. ¿Y cómo está invadida Colombia por México? Bueno, para que les digo, mejor veamos la entrevista aquí de don Vicente Serrano, que está sensacional, damas y caballeros. ...esta noche, y él no lo sabe, pero es un personaje al que he querido entrevistar por mucho tiempo. Es el primer detective en Colombia que denunció la infiltración paramilitar en la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el DAS, el INPEC y el Congreso. Richard Maoc Reano Botina. Es también un personaje que ha destapado los vínculos del narcotráfico del expresidente Álvaro Uribe con el Chapo Guzmán. Y la pregunta es si también hay algún vínculo con el expresidente de México, Felipe Calderón, con quien existe o existía una estrecha amistad. Richard Maoc, gracias por tu paciencia, gracias por acompañarnos y gracias por hablar sin censura. ¿Cómo está? Mucho gusto por estar aquí en su programa por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. A ver, Richard, primero tengo que decir que usted se encuentra exiliado por allá, en un lugar de... ¿dónde? Yo estoy, en este momento estoy en Vancouver, British Columbia, Canadá. Estoy exiliado hace 18 años. Yo llegué aquí a Canadá en el 2002 y llegué porque descubrí básicamente toda la administración paramilitar en el Estado colombiano, básicamente en la Fiscalía, como ya mencionó usted, en la Policía, en el Ejército, en el DAS, en el INPEC, en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso. Básicamente se encontraron 255 funcionarios públicos en contacto con 132 paramilitares. Esto desde el año 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Como ya todos sabemos, hoy, precisamente, o sea, en esta época, también estaba Uribe Vélez gobernando y su jefe, digamos así, como la gente dice, su interés, se consiguió activando que ellos dos están gobernando en este momento y Uribe casualmente fue detenido por los delitos de soborno y por soborno, digamos, manipulación de testigos y por esa razón, pues, estaba ahorita en la casa por cárcel a los niveles que aparentemente era un hombre intocable y pues ya se ha logrado descubrir con un equipo de investigación que tenemos, estamos en diferentes países, unos están exiliados, otros no y ahí tenemos bastante información importante que hace un momento se va a liberar por presiones de seguridad, pero lo que se conoce hoy sobre el tema de Calderón, y no solamente sobre Calderón, sino también sobre Enrique Peña Nieto, es que Alice Pantes Villa dijo que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron dinero del Chapo Guzmán, o sea, del cartel de Sinaloa, y esto lo dijo en el juicio del Chapo Guzmán. Esto es bien importante. Así como también el joven que le dio dinero al general Naranjo de Colombia y al general Santoyo, que era jefe de seguridad de Álvaro Ibélez. Entonces, esta ha sido, digamos, como la relación que ha existido, ¿no? Y, pues, si vamos más a fondo, el clan de Fuentes Villa, básicamente, es el que ha estado rodeando al presidente Uribe. Recordemos que el presidente Uribe estuvo entre el año 2001 y 2002 y 2010. Felipe Calderón estuvo entre 2006 y 2012. Entonces, hay unos años en los que están juntos, digamos, trabajando como presidentes, y para, o sea, uno como investigador analiza, digamos, lo que, lo que, digamos, lo que, digamos, envuelve la creación, digamos, de esos grupos narcotraficantes, ¿no? Entre los colombianos de los mexicanos. Y siempre va a existir una convivencia entre los grupos narcotraficantes, paramilitares y políticos a muy alto nivel. Porque las decisiones, por ejemplo, de enviar una avioneta certa, como siempre lo hace el cartel de Sinaloa, es muy distinta a enviar un avión de cuatro turbinas, por ejemplo. Eso es grandísimo. Y enviar 10 toneladas, como se hizo en el 2007, cuando Uribe, pues, favoreció, facilitó ese envío de Sinaloa de Ucaína a Chapo Guzmán, utilizando oficialmente ya una, no una pista clandestina como con un avión Cessna, sino desde el aeropuerto Dorado a, pues, al aeropuerto de Benito Juárez, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que realizar. O sea, esto es todo un sistema. No es solamente que un político hizo esto temporalmente y que después hizo otra cosa, no. Realmente es un sistema orquestado, un sistema bastante organizado. Es, digamos, una organización criminal organizada. A ver, Richard Mahok, Reano Jotina. En momentos en que en México se debate si, bueno, dice el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, que hubo un arcoestado. Pero se debate si Felipe Calderón, en ese entonces presidente, sabía de los movimientos de los que acusan de vinculación con el narco a su ex superpolicía, las autoridades estadounidenses. Usted me está diciendo que Álvaro Uribe básicamente tenía negocios con el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán. Sí, claro. Y no solamente él, sino también las familias del pasado. Si recordamos a Cifuentes Villa, por ejemplo, Cifuentes Villa estuvo casada con el hermano del presidente y ella tenía un hermano que se llamaba Francisco. Y Francisco era el piloto de Pablo Escobar, por ejemplo. Y si vamos al tema de los pilotos, que es una noticia reciente de Gonzalo Villar, de periodista y de Julián Martínez, también descubrieron a un piloto que en este momento pues llamó en un narco avión y se estrelló en Guatemala. Y este era el piloto del actual presidente de la República, Iván Duque. Es un escándalo económico. Y no pasa nada. Ahí vemos a Iván Duque que todavía está en el poder. Y pues sí, esa es la realidad. O sea, no solamente... O sea, al circo de amigos de Álvaro Uribe, hay muchos que están en prisión ya sentenciados por narcotráfico y por paramilitarismo. Pero a Uribe no le pasa nada. Está como intocable. Ahorita pues está en casa por cárcel por la detención preventiva que instauró la sala de institución de la Corte Suprema de Justicia. Y pues sí, lo vemos en la... en la... en la... en la... en la... en la casa, pues la... por la medida de aseguramiento domiciliario. Pero... por los delitos de bravo de procesal y soborno. Pero no se ha tocado para nada. No se ha tocado a Uribe Vélez por los delitos de narcotráfico, paramilitarismo y delitos de lesa humanidad, que es lo que son los delitos más importantes. Y los han obviado durante muchísimos años. Entonces, eso tiene que ver con lupa. Y pues obviamente la relación esta que existe, que me recomiendo que, para que exista esta gran organización narcotráficante, no es de unos pocos. Esto requiere una organización de alto nivel. Y allí es cuando los presidentes entran, digamos, articular todo este gran sistema y organizaciones que ya no son muertos, cuando ya haya, por nuestro lado, con investigadores, tenemos más seguridad. Bien, damas y caballeros, pues esta es, a grandes rasgos, parte de la gran información que nos tiene precisamente Vicente Serrano. Lo puede ver en la última emisión que ya se censura. La verdad, se ha dicho muy, muy interesante. La verdad, por eso tomamos una... nos virlamos ahí una partecita, porque creo que es importante que usted revise hasta dónde llegan los... Es que es difícil cuando una empresa como el narcotráfico se extiende y se mete en el ámbito de los gobiernos, tanto en Colombia como en México. Y estamos hablando de cómo se manejan, incluyendo el actual presidente de Colombia. Lo mismo pasó aquí, porque no solo es Felipe Calderón, sino también involucra a Peña Nieto. Y esto, para las huestes de Estados Unidos, quiero que sepan que eso puede llevar a Donald Trump a un nivel que es increíble, la verdad se ha dicho. Bueno, en fin, son situaciones muy interesantes que hay que considerar, damas y caballeros. Pero bueno, este es un mundo de información. La verdad es que, como dice la raza, no se la acaba uno con tanta cosa, ¿no? La verdad se ha dicho. Agradezco infinitamente a las personas que nos están posteando el programa y que están al pendiente de esta televisión artesanal que estamos manejando en este momento. ¿Por qué? Porque son muchos los temas y es un resumen informativo prácticamente de toda una serie de cosas que no podemos detenernos más que seguir adelante y adelante y adelante. Y eso es parte, precisamente, en esencia de lo que estamos haciendo. Y bueno, el propósito es que usted tenga conocimiento de todo este tipo de situaciones para que no lo agarren desprevenido. El programa de ayer de salud que estuvo con Genaro Villamil, señores, estuvo sensacional, hablando de la infodemia como una enfermedad que mucha gente tiene esa necesidad de estar posteando y haciendo caldo gordo. Véanlo precisamente, amigos, para que no estén posteando tonterías y haciéndole caldo gordo a la gente que no tiene razón de estar en los medios de comunicación. Eso sí que es grave, mataríler y lerón. Bueno, se los digo, por favor, no posteen aquellas gentes que son de suyo una basura. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es hacer grande a la basura, por favor. Si se agarran, miren lo que dijo aquí, este, ¿cómo se llama? Lord Montajes. Pues le están haciendo el caldo gordo a Lord Montajes, por favor. Digo, hay que ser, este, más inteligentes, ¿no? Es en serio. Este, por favor, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Este, usted, usted postea lo que dijo es estos, estos sinvergüenzas y lo único que hacen ellos es precisamente incrementarse como sinvergüenzas. Bueno, sí que Don Fili, este, puso las cosas interesantes, ¿no? Este, le puso el caldo gato mucho, Don Fili, la verdad, sensacional, ¿no? La verdad, sea dicha, este, muchas cosas interesantes, nos deja muchas enseñanzas, Don Fili. Dice Gustavo Orozco, dice, pues un reconocimiento a la lucha de Don Fili y compañía. Sí, por supuesto, sobre todo porque finalmente Don Fili fue el receptáculo de una enorme cantidad de gente que no pudo aguantarse en los otros grupos de resistencias que no tuvieron la resistencia para aguantar, ¿no? Y que tampoco tuvieron esa, ese sentido político de saber entender precisamente a los contrarios, que esa es la importancia del trabajo político y debo decir que Don Fili se graduó como político y como con honores. ¿Por qué? Porque ha sido, este, gente que ha escuchado con mucha, con mucha atención a sus, a las, a los distintos grupos, a las distintas formas de expresión, ¿no? Y eso no cualquiera lo ha hecho, curiosamente. Entonces, es importante, este, que tengamos ese, ese, ese ejemplo de lucha y de esfuerzo de dedicación, ¿no? Entonces, nos vamos en lo que tenemos aquí, ¿qué más tenemos acá? En, en, sí, aquí es por su, por la presencia y nos vemos al rato a las siete y media de la mañana, nos vemos pronto, así de que muchas gracias por la fineza de su atención y hasta la prófima, damas y caballeros, pórtense bien. ¡Gracias!